Voy a agarrar el carrito del supermercado, chabón Y empezamos a comprar Yo tengo la lista, si, de lo que voy a comprar Ahí está Ahí está, listo ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué fue ese ruido, boludo? No tengo idea Pero estás poseído Hay cosas que se pueden agarrar, eso lo agarrás Y con el mismo botón que lo agarraste, también disparás ¡Oh, no! ¿Qué haces, boludo? Recién entramos al supermercado y ya estás encima de cagada ¡No, boludo, no! ¡Me cagaste, amigo! Me cagaron mucho papo a mí No, ¿qué hiciste? ¿Clonearte? Pero... Te dije que no rompas nada, boludo ¡No rompí nada! ¿Qué? No, se dejó Papá Noel, boludo Tranquilo, Santa Claus ¿Qué pasa? Me cagaste los buses, re calentando ¿Qué? Señor, no me venga a romper los huevos Me voy a dejar romper los huevos acá, eh Yo también, eh ¡Tanquila, señora! Lo tengo todo calculado, eh Tranquilo, usted también Mira, Santa Claus se va Vení, vení, Santa Claus Vení, Santa Claus Te estás robando un juguete boludo mira un desfibrilador, rompí los vidrios, que onda boludo eso? es un desfibrilador? parece, si, igual no es un producto del... vos lo tenes en la mano? no, ahi esta, oh no, para boludo guarda, se te cayo al piso, ahi cayo escuchame me parece que santa claus, me parece que santa claus tiene una cara de muerto boludo no, no se capaz que... que hace? dejame probar, que hace? le pegas, que hace? ya le pegas no, me esta juzgando ahi esta, extrocutalo eso que buena piña que te dio boludo a mi, a mi, a ver a mi, a mi, a mi, a ver a mi a mi cadáver, a mi cadáver que acaba de pasar boludo que con eso chiquitito boludo jajajajajajajaja no, dejeme agarrarme a mi mismo señor, pongase ropa, por favor señor pongase ropa acá, no podes estar asi tipo en pelota, mirá el pelotudo este del nopaxi mirálo, mirálo boludo mirálo, tomá tomá trabajo, tomá boludo y este? y este furro? Soy un burro, dice. Es karateka. Es karateka? A ver, tu karate. Toma. Es kung fu, boludo. Dice que es kung fu. ¿Qué te pasa? A ver. Toma. Mirá, boludo. Mirá. ¿Y a usted qué le pasa? Maestro, que viene a ayudarlo al otro que está en el piso? No, se enoja a todo el mundo. Toma, Santa Claus. No. Ese te saltó re... Toma, al piso. Por zarpado, boludo. Por zarpado, boludo. Al piso, te digo. Che, está re loco Santa, eh. Me viene acá a quitar. Toma, Santa, toma, toma. Eso es que... Ponele quechuga a Santa, eso. No, se ataca la doña. Toma. Toma. Uh, el dueño de la tienda, boludo. Dueña, déjenme amigo tranquilo. Usted también. Tengo un palo, tengo un palo. Listo. Single, 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 single on the way. No, muy bien ahí, ¿le diste con una lata de flan? Con una lata de flan. Callate, oh, me señalás, boludo. Te señalás, boludo. Este es el supermercado que te estaba contando, que tiene unas ofertas impresionantes, man. Tipo, acá tiene unos precios... Uuuuh, mirá la tele, que yo necesitaba una tele. La Ultra TV 75, smarter than you. Esta dice que es más lista que tú. Es smarter than you, ¿entendés el chiste? ¿Eh? Voy a agarrar el carrito del supermercado, chabón. Dale, dale, dale. Y empezamos a comprar. Yo tengo la lista, sí, de lo que voy a comprar. Ahí está. Ahí está, listo. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué fue ese ruido, boludo? No tengo idea. Pero estás poseído. No, pará, me estás golpeando, boludo. Me estás golpeando por el carro. Te pegué con el carro y se te dio vuelta la cabeza 5 veces. Me estás pegando con el carrito, pará un poco. Vamos acá, acá necesito unas bebidas. Dejá eso, dejá eso. No necesitamos bat de bable todavía. Quiero comprar un bat. Y probate que romper el vidrio, porque están encerrados. Eh, ¿por qué? Perdón, perdón. No, perdón, boludo. Che, escúchame, después necesito que me... Después que salgamos del bar, necesito que me acompañás al supermercado. Vamos a comprar unas provisiones para la clande. ¡Eh! Vamos, guachos. Primero vamos a tomar un par de birra. Vamos a tomar un par de birra, que se ponga pitante. Sí, yo... Feliz día del trabajador. Feliz día de los trabajadores. Oh, perdón, boludo. Uh, boludo. Me entró todo en los ojos. ¿Te entró en los ojos? Esperá, vení que te limpio los ojos. Yo te limpio los ojos con más birra, vení. Ese no soy yo, cuidado. Uy, se me cayó. ¡Ahí está! Ahí está, ahí veo, ahí veo. ¿Ahí ves? Listo, listo. Toma, guacho. Oh, ahí va. Es parte de mi trabajo. ¡Eh! ¡Hola, señorita! Aquí estoy con mi amigo, y queremos divertirnos. ¿Eso es un spray de pimienta? ¿O es desodorante? Alguien se olvidó esto. Eso es desodorante, ¿no? Che, mirá, mirá esto, boludo. Mirá esto, mirá esto. ¡No! 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 Tranquilo, señor. Tranquilo, señor. Fue un error, no fue a propósito, mi amigo. Le tiró eso. Yo le tiré el dardo. ¿Estás bien? Me parece que no está bien, boludo. Llamó a la policía. ¡Oh! ¡No! Tranquilo, eh. No te hagas el boludo. No te hagas el boludo, somos dos, eh. Pedale por la espalda cuando viene. ¡Eso! Ahí está, y yo le pego por adelante. Toma, guacho. ¡No! Toma, guacho. Ahí está, listo. ¿Listo? ¿Te calmaste? ¡Eh, eh! ¿Y el chino este qué le pasa? ¿Y este? ¿El chino? ¡Esto le pasa, boludo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau, guacho! ¿Qué le pasa a la gente en este barro? ¡Uh! ¡Ese tira mía! ¡Ese tira Kamehamehalo, viste! ¡Te hice un Kamehamehalo! ¡No! ¡Uy! ¡Se armó la goma! ¡Uy! ¡Se armó la goma! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda! Un estoncito tengo acá, boludo. ¡Mirá! ¡Mirá! Me hizo el gallito, boludo. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Pelado! ¡Pelado! ¡Mirá, ahí viene otro pelado! ¡Toma! ¡Viene uno regroso! ¡No! Tomá, Jean-Claude Tomá, boludo, ¿listo? ¿Ya está? ¡No! ¡Viene el de seguridad! ¡Viene el de seguridad! ¿Qué te pasa? ¡Viene el de seguridad! Tomá, boludo Señora, por favor, no se meta ¡Mirá! ¡Gallina dice! ¡Gallina dice! ¡Te la va a dar, eh! ¡Dame una! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y usted también! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡La del bar! ¡No! ¡Se recalentó! ¡Se recalentó! ¡Se recalentó la del bar! ¡Se recalentó la del bar! ¡Se puso replicante esto! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ah! Te está echando un cloro, boludo, eh! ¡Viene ahí, boludo! Yo... Yo no tomé tanto, pero... No aguantaba la cerveza, me bajaba enseguida Se nota que lo estás disfrutando, boludo Menos mal que podemos salir, eh, del bar Había que sí, sí, la verdad que sí Pero se armó alto bardo, boludo Especialmente el chino, lo vi enojado Sí, pero no sé por qué es tan agresivo la gente O nosotros estábamos re tranquilos tomando Yo estaba tomando re tranca, boludo, no sé qué pasó ahí Pero bueno, ¿qué querés? ¿Tú ese meme hiciste? Hice poquito Che, te hago una pregunta, por curiosidad ¿Por qué lo guardaste en un tarro? Porque encontré un tarrito ahí Y dije, no voy a mear en la vereda ¿Pero y por qué lo cerraste con una tapa? Porque tenía tapa el jarro Disculpame, te hago una pregunta Tipo, ¿vos conocés algún otro bar que esté bueno? Porque el de acá me parece que no nos van a dejar entrar más Así que estamos... no me mira, boludo ¿Vos podés mirar? ¿Podés mirar ahí la cara? ¿Podés rotar la cara ahí? No, no se pasa cabida La mano, la mano la tiene como... Está con el... Está con el jarro del miedo Y el cigarrillo, boludo, me pone un poco nervioso en las dos cosas Mi amigo acá... No, está bien No, boludo, pará ¡Tirale el miedo! ¡Tirale el miedo! ¡Tirale el miedo! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Se me pegó el mío a mí, boludo! ¡Estoy estomeado la concha de tu madre, boludo! Tomá, caja Pongo la caja acá, señora, así no se levanta Se levanta igual, boludo ¡Uh! ¿Ya te estás agarrando la piña con un nerd? ¡Dá cené en la carota, eh! ¡Dá cené en la carota! ¡Vamos! ¡Vos podés! ¡Ah! ¡Rompí la cara! ¡Rompí la cara! ¡Rompí la cara! ¡Rompí la cara! ¡Mamá, toquero, boludo! ¡OH! ¡Hijo de puta! ¿Te haces el vivo con nosotros? Mira, mira, mira ¿Y este? Mira, mira, mira ¡No! ¡Oh! Mira, levantaste el brazo Debe caer levantado el puño Toma ¿Qué manera de comerla, boludo? Tiene que ser eso con los dos ¡Tiramelo, tiramelo, tiramelo! ¡Tiramelo! No, me lo tiraste re mal Sir, por favor no me lo pongo como Pongo a los niños en mi casa ¿Qué pasa, señor? ¡Oh! Terrenoqueo la mina, boludo ¡Me noqueo la mina, boludo!